si de nuevo nosotros el caminante ya con abrigos porque está fresco estamos en septiembre y ya no se puede salir sin abrigo nosotros caminando que queremos mostrar nuestra pequeña ciudad la cámara no sólo puedo hacer así para que vean que no hay nadie son las 8 y 50 aproximadamente este es un barrio un poco más como sería más cheto pero si falta mucho para el hotel donde estuvo maradona sí porque si esperan y tienen paciencia nos acompañan vamos a pasar ahí pasó un bus pero nosotros somos deportistas estamos en europa y hacemos senderismo no en realidad hasta eso hacen acá vieron que no es que son muy diferentes a nosotros los latinoamericanos mostrar que dice bus no dice colectivo donde hay en la en el piso dice sí bus bus y esta es la y la parada del bus simplemente esto no tiene techo no tiene teto no hay techo ustedes que dicen que nosotros estamos en el tercer mundo bueno acá si a parada del bus no tenés techo si se aguanten un ratito vamos a pasar por el hotel donde estuvo maradona vamos a disparar si no hay semáforo atraveseamos y para vista como para qué pasa que si si nos atropella me sale más caro esperen que vamos a pasar para le voy a contar le voy a contar a la gente aparte estamos entrando en un lugar súper oscuro en un rato vamos a pasar por un hotel seguimos tras los pasos tras los pasos de diego de diego pero no diego maradona ahora les voy a mostrar el lugar donde estuvo el diego y donde le secuestraron los aritos se acuerdan los aritos que él le debía al fisco italiano bueno la plata que le debía le sacaron acá no casi atraveseamos casi le pediamos cosa le pediamos el palaz el palaz cuiderado acá es donde estuvo maradona qué año era que estuvo maradona dio después del 2000 pre bueno y la cuestión que acá le secuestraron los famosos aritos de que le debía plata al fisco italiano este es el lugar este es el famoso hotel palaz acá se hacen tratamientos de cura el 2009 el 15 de septiembre del 2009 vieron acá estoy lo más cercano a maradona gracias hasta la próxima si les gustaron los videos recuerden suscríguese al canal de youtube así podemos seguir en contacto aquí está el palaz tara